¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, de PC, vamos Estoy jugando con el mando de Xbox Esto es raro Porque siempre había jugado con ratón y teclado Pero bueno Yo creo que se nos puede dar bien Porque también está pensado para la Xbox De hecho Así que nada, venga, vamos a empezar con una nueva partida Y... ¡Correcto! Al lío Os voy a dejar con esta intro Que a mí esto me encanta Dentro del Caribe, la Isla de Melee Oh, Dios Ay, qué recuerdos Me encanta esta intro La verdad es que es del... Es que me encanta Ay, mía, qué recuerdos De todos modos Yo os voy a dar un consejo Buscar en YouTube Si podéis parar ahora el vídeo Seguramente que esta melodía ya la conozcáis Pero si podéis parar el vídeo Y buscar en YouTube The Secret Monkey Island ¿Cómo era? OST Speaker O algo así Es decir, la banda sonora con... Con... La banda sonora Y luego Speaker La palabra Speaker Como hablador Porque Speaker Eran los altavoces Que tenían Antiguamente los Los ordenadores más antiguos Y es como... Yo escuchaba este juego al principio De hecho Apenas tenía sonido Cuando yo lo jugaba Y esta primera melodía Suena... Bueno, como... Escucharéis si lo buscáis Me encanta Y me trae unos recuerdos Brutales De hecho Durante un tiempo Tuve... Tuve esta canción Con la... Con la... O sea, en el móvil Con la melodía De The Speaker Mira los monetes Me encanta Jeje Bueno Lo primero de todo Con el Select Podemos ver como se veía antiguamente Esto es... Hola Mi nombre es Guyber Street Y quiero ser un pirata Yikes Don't sneak up on me like that Eh, eh ¿Se asustó? I'm over this way Si, estoy por aquí Ah Well then, Thriftweed Threeport Guybrush Threeport Si, lo mismo Una cosa curiosa De la hora de encontrar ¿Quieres ser un pirata, eh? Es más como un inspector Pero si eres serio En pirata Ven y hablar con los líderes piratas Los encontrarás en la barra de la pared Dios, gracias Lo haré Adiós 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 ¿Dónde dijiste que eran los líderes piratas? Adiós 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 Puede ser Hostia, sé, es que tiene... Vale, es que con un joystick así Y con otro así Ay, no, con este joystick hace cosas O sea, solo llega hasta un punto Pero con este podemos mover esto No ¿Qué haces? ¿Por qué vuelves? A ver, ¿por el ratón? Sí Vale, a ver, quita el ratón ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me está haciendo cosas raras Bien, claro que sí A ver Por favor Déjame manejar Bueno, pues lo manejaremos con el ratón Si se pone tiquismiquis Pero no quería manejarlo con el ratón Quería utilizar los joystick ¿Qué? Tío, ¿en serio qué pasa? Tiene un control más raro Mira, es que... ¿Y se vuelve? A ver No, tío, no me deja... No me deja ir al borde de la pantalla ¿Qué está pasando? Bueno, da igual Vamos a jugarlo con teclado y ratón Y a tomar por culo Que es como siempre lo he jugado Lo único que esto No sé cómo se abrirá ahora A ver Un momentito Estoy probando teclas Creo que sí Es que me hacen gracia las tonterías más simples de este juego A ver Quiero... Vale, con la rueda voy moviendo cosas Voy moviendo opciones Pero sí Ah, vale Alt y control Vale, es suficiente Con el control tenemos las acciones Vale, aquí nos salen... Espera, estoy buscando... Quería ver una cosa Porque claro... Ah, vale Ya, ya veo dónde están los nombres Que no veía el este Abrir, cerrar Bueno, pues todas las... Todas las acciones que tenemos posibles Y aquí tenemos nuestro inventario ¿Vale? Que aquí iremos guardando nuestros objetos De hecho, ahí tenemos... Si queremos, por ejemplo Combinar una acción con un objeto que tengamos en el inventario Pues así Y así nos movemos De hecho, me hace gracia el chiste este Del cartel de la gobernadora Porque es que es... No sé, o sea Son chistes muy tontos Porque ya digo Son... Pues eso ¿Qué tal si te mueves? Hacia acá ¿Vale? Hacia acá Mirad esto ¿Por qué? Con el tabulador también se mueve Ay, qué cosas más raras, tío Si le doy el F10 Mira esto Dios, es que... Mira, mira este movimiento Joder, estoy... Me gustaría hasta jugarlo así, eh O sea, lo digo en serio Porque así... Es que mola un huevo, tío Mira esto Lo único porque está en inglés el menú Si no... Sí que lo... Sí que lo jugaba así Mira Abrir A ver si lo doy Abrir Puerta ¡Qué soniditos! ¡Cómo mola! Bueno, pues este es el Skumbar Dos cosas Primero El nombre del... Del personaje principal Como habéis visto Es Guy Brass Thripgood Este tipejillo de aquí Que no tiene cara Y su nombre viene... Creo que en inglés La traducción es El... El... Tipo... El tipo del... Del... Del boceto O algo así Me parece que era Porque realmente Los... Los bocetos de este... De este personaje Se guardaron en un fichero Que se llamaba pues Guy.brass O algo así me parece que era No me acuerdo muy bien Pero bueno Y... Y le dieron ese nombre Básicamente Y el Skumbar El Skumbar Es el... Motor... No motor gráfico Sino motor de tipo de juego Que se utilizaba para... Que se utilizó Originalmente Para este... Para este videojuego Y para otros Para muchos otros Como por ejemplo El... Maniac Mansion Que fue el primero Que lo utilizó El Skumbar Y es un motor Pues básicamente Que es eso Motor para utilizar Para utilizar objetos Bueno Para interactuar de esta forma Con objetos y demás Y para... Para hacer los... Los mapeados así Bueno todo esto Ya me entendéis Un motor de un juego completo No solo motor gráfico Pero bueno En fin Vamos al lío Vamos a entrar para... Mírales Que fiesta que tiene Tiri tiri Vamos a ir hablando Aquí con la veña ¿No? Mira Espera Solo que veáis una cosa ¿Vale? Pero vosotros ahora Véis estos dibujos Y... Bueno estos dibujos Parecen graciosete No sé qué Tienen un aspecto Muy agradable Para los niños Pero fijaros Cuando yo jugué a esto Como era ¿Vale? O sea El tipo O sea El dibujo está hecho Muy realista ¿Vale? Esto sí que es un pixelar Por cierto Esto es un pixelar En toda regla O sea En toda puta regla Macho Madre mía Pero vamos Era mucho más realista Y ahora vais a ver Que hay otros piratas Por ahí Que dan bastante Más mal rollo O sea Que no os creáis Todo un juego Para niños O sea Sí Pero bueno Bueno a ver ¿Cómo lo pronuncio? Y esta es la broma típica Y esta es la broma típica Bueno ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Mancom Sipgur Claro Es que en serio Disfruto con este juego Pero con chorradas No quiero ser un pirata No quiero ser pirata No quiero ser pirata Pero los piratas no son tan bienvenidos a su lugar como se solía ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno La última vez que se tuvo un pirata Para comer Fui en el amor Con ella Se ha hecho Las cosas Más mal Para todos No sé Tiene su moro tan infantil Que me No sé Dale ¿Cómo es eso? Bueno Hay una gran historia De lo que va a pasar Pero no creo Una palabra Esteban En la otra mesa Puede decir De lo que Se toma todo Seriosamente Muy Seriosamente Me ha guiñado un ojo Me ha guiñado un ojo El puta Vale Me ha dicho que Este no Posiblemente Este me cuente más cosas Por favor Mirad esto Fijaros En como era Es que Qué mal rollete El ojo ese ahí De cristal Y esto Y esto jugándolo Cuando yo era pequeño O sea Vamos Dios Me encanta Me encanta I'd like to introduce myself My name's Guybrush Yeah So what Y qué Who's this pirate That's bugging The governor The Chuck He's the guy That went to the governor's For dinner And never wanted to leave He fell for her He fell for her In a big way But she told him To drop dead So he did So he did And then Things really got ugly How did things get ugly The Chuck Was a fearsome pilot He tried to impress the governor By sailing off To find the secret Of Monkey Island But a mysterious storm Came up And sank his ship No survivors We thought That was the end Of a fierce battle The Chuck We were wrong Dios Esto por favor En serio Míralo Vaya careto Ay Dios Y pensar que yo Jugaba a este Y me viciaba Pero 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 vamos Espera Que no le dan Still sails The waters Between here And Monkey Island His ghost ship Is an unholy terror Upon the sea That is why We are all in here And not all pirating Excuse me But I'm looking For the dark board Dark board? You don't have one There was a horrible accident Drinking the darts Don't mix Dice lo oportuno A la persona menos ¿Dónde puedo obtener un drink? ¿Un drink? Podrías esperar For the cook to notice But that would take all day Just find the mug And sneak it to the kitchen That is what we all do Look This whole The Chuck It makes me pretty shaken So If you don't mind It's not What a fuck I'm going to A ver Me dejar No 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 me deja Porque Es que es super raro ¿Ves? O sea Me muevo con los joystick Bueno No sé A ver Más gente que había por aquí Para hablar Esto está un poco Interesado Ay 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 Dios Me encanta Míralo Mira que cara pasmado Me encanta Ay Dios Ay yourself Ay Joder Nice hat Ay Claro So Tell me about Moon You mean the latest Masterpiece of Fantasy Storytelling From Lucasfilms Brian Moriarty Why it's an Extraordinary Adventure With an interface Of magic Stunning High resolution 3D landscapes Sophisticated Score And musical Effects Not to mention The detailed Animation And special effects Elegant Point and click Control of characters Objects And magic spells Beat the rush Go out And buy Loom Today Loom 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 Que además es el nombre que tiene ahí la chapa Es un juego de la época de hecho Y es de magia De hecho es un juego super difícil No es nada fácil ese juego Y hoy por hoy sigue siendo un juego bastante difícil Y es un juego pues de eso De point and click Y es la coña esta que tiene A ver Este juego también tiene muchas referencias incluso a Star Wars Tiene Bueno no sé A un montón A Indiana Jones Un montón de películas de la época Pero claro De la época De este juego Y Loom Es un juego de esos A los que hace referencia Y es que me ha hecho mucha gracia Porque es que No sé Es como Le estás preguntando Y el otro Y de repente Le preguntas por Loom Y se vuelve ahí todo emocionado Y ahí te quedas tú Nice talking to you Hi Hi ¿Podemos hablar con el perrete y todo? Es que tío No sé No sé Macho Es que Vamos a hablar con el perrete Ah bueno claro Es que cuando hablas con el perro No se cambia el interfaz O sea Si sigues hablando con el perro Pero desde aquí Por eso Y ya está Me hagan Licho Che que susto ¿Qué me ha pasado? Cargando He puesto ahí al cocinero de repente Bueno Pues nada Vámonos Muévete Puto No me hace caso Ahí Voy a tener que jugar Medio con el mando Medio con el ratón Muy triste esto Y estos Bueno Pues estos son Los tres piratas importantes Hablemos con ellos A ver Vamos a empezar Con las chorradas Vale Que es que Nos voy a matar Y ya está Me encanta Me encanta Simplemente eso Estas siempre las hago Estas foñas Y ya está Bueno 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 Pero no te convocas un pirata Solo por preguntar Tienes que pasar Los tres 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 ¿Qué tres trajes son estos? Hay tres trajes. Cada pirata ha de tres trajes. El maestro de la espada. Y la arte de fiebre. Y la cesta. ¿Qué? Trabajar a la caja de un caja. ¡Bien! Respuesta, eh. Me encanta el doblaje. La verdad que el doblaje está muy bien hecho. O sea, está bastante bien hecho. Lo que pasa es que yo me acuerdo de los diálogos. Porque es que, vamos, me pego unos viciotes. Le he repetido unas cuantas veces. Cuéntame más sobre el maestro de la espada. A ver, descuento. Primero, trae tu espada. Tienes que buscar y destruir a la espada, maestro. Alguien en la ciudad puede probablemente dirigirte. ¡Oh! Tienes que encontrar alguien para entrenarte primero. ¡Ja, ja, ja! Imagina, tratando de tomar a la espada, maestro, sin ningún entrenamiento. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No se ríen los cabrones. Pues eso, básicamente con este tenemos que ir a conseguir una espada. Entrenarnos y luego ir a por las Wormaster. Esta va a ser quizá un poco más larga que las otras. Pero bueno, las otras son bastante sencillas. A ver, contadme más sobre el arte del robo. Cuéntame más sobre el maestro de la espada. Queremos procurar un pequeño para nosotros. El maestro de muchas manos. En la mansión del gobernador. El gobernador mantiene la maestro de muchas manos. Y un caos de display en la mansión fuera de la ciudad. Tienes que llegar a pasar a los guardias, maestro. El problema difícil estaría a pasar a los perros fuera. ¡Ay! Están muy fíjidos. Podrían ser que los drogues o algo. Les voy a coger un mogollón de objetos. Bueno, mogollón. Vamos a coger unos cuantos objetos. Y nos harán falta poco a poco en el juego. No me acuerdo de todo el juego. Eso también os lo digo. Entonces voy a jugar de memoria. Con lo que más o menos me vaya averiguando. Así que... Pero bueno. Esto en unos pocos capítulos nos lo podemos terminar fácilmente. Realmente el juego nos lo podemos terminar en un par de horas. Una cosa así. Igual hasta estoy diciendo demasiado. Pero bueno, en fin. Vamos a seguir hablando con ellos. Me diga más sobre el tránsito. Legend tiene que hay un tránsito buried aquí en la isla. Todo lo que debes hacer es encontrar el tránsito tránsito de Melee Island y traerlo aquí. ¿Puedo tener una mapa o algo? Bueno, no puedes esperar a encontrar un tránsito sin una mapa. Y no te olvides. X marca el lugar. La X marca el lugar. Es... Es otra referencia de esas tan divertidas. Bueno, en fin. You're a bunch of foul smelling grog swilling pigs. Toma ya. To be a pirate. You must also be a foul smelling grog swilling pig. Toma ya. Claro que sí. ¿No quieres ser un pirata? Pues eso también tienes que aprender. Esta pregunta es la mítica. O sea, mucha atención a la respuesta porque esto es mítico en este juego. What's in that grog stuff anyway? Grog is a secret mixture which contains one or more of the following. Kerosene. Propylene glycod. Artificial sweeteners. Sulfuric acid. Lime. Acetone. Bread dye number two. Scum. Axel grease. Battery acid. And or pepperoni. As you can probably imagine. Pepperoni. It's one of the most cost-taking, volatile substances known to man. The stuff eats right through these mugs and the cook is losing a fart and replacing them. No. Jajajajajajaja. Ay Dios. Bueno, ya me iba. Bueno, ya me iba. Hala. Venga. Venga. Hasta el centro. Venga, hasta el centro. Venga a después y nos diga cómo estás haciendo. Claro que sí Pues nada, yo lo voy a dejar por aquí Me voy a venir aquí a la chimenea Que este es el sitio donde siempre me venía yo a esperar Y este va a ser el primer capítulo Pero bueno, habrá unos pocos más No sé cuántos me durarán los juegos Pero que unos pocos sí Porque cada diálogo, cada frase, cada chorrada Las disfruto como un enano Y espero que vosotros también Porque este juego es uno de los mejores juegos De toda la historia de los videojuegos Espero que lo disfrutéis Y como siempre os digo cuando me despido Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima partida Chao